Y dice Y dice Tu vida de artista es tan entretenida Los viajes, los pagos con tu visa Y los detalles de tu manager Repasando todas tus cualidades Esa tierra que ni pisas Llena de tus vanidades A ver, por ahí Y dice Y dice La sordera se le activa Pa' escuchar solo lo que te anima Y en el centro del argumento Solo tú, en todo momento No cabe nadie más ahí dentro Y dice Y canta, oye ese cantar No tiene dueño ni nombre Tan solo quiere sonar En los labios de quien se esconde Y canta, oye ese cantar No tiene dueño ni nombre Y así eso Tan solo quiere sonar En los labios de quien se esconde De ti Ahí está Y dice Y si decides bien mostrarte Y tu suerte a un desastre No confíes más en nadie Sobre todo en los que suelen asolarte Esos son los peores En esos círculos de arte A los que sueles apuntarte Esos alaos de gente importante Que seguro acabarán por ponlearte Acabarán contigo, primo A ver por ahí Y la última, dice Tibi-bam-bam-bam Tibi-bam-bam-bam-bam